Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un análisis de una Kaisa, ¿vale? Que es Master, es jugado en Corea, lo cual es el puto amo. Es un pro player, ¿vale? Así que vamos a analizar un poco la partida, qué es lo que se va comprando, qué runas ha pillado, qué es lo que va haciendo y os voy a ir comentando pues eso, todo lo que pueda, ¿vale? También el tema de las habilidades, etc, etc. Para empezar va con Flash y Heal, ¿vale? Evidentemente es AEC y pues nada, vamos a seguir con... Se ha comprado la espalda de Doran y una poti y el guar amarillo, ¿vale? En cuanto a las runas, vale, lluvia de cuchillas, van con las de dominación, lluvia de cuchillas está muy bien, sobre todo hace mucha sinergia con el tema de su pasiva, de la plasma. Digamos que cuando ataca con un básico un enemigo, le añade una acumulación de plasma. Las cuatro acumulaciones, el quinto básico explota todas las plasmas y le hace más daño, ¿vale? Digamos que cada vez que aplicas un básico con plasma, digamos que aumenta el daño, ¿no? De ese básico. Luego va con eso, con tanto la runa de la lengua, que no sé si es Cazar Voraz, creo que es la última, es que no recuerdo muy bien los nombres, pero bueno, tanto una como otra, con una te curas con habilidades y con la otra te curas por el simple hecho de hacer daño al enemigo. Luego colección de globos oculares, ¿vale? Para conseguir más AD. Y precisión, pues, para cuando asistes o matas, consigue, recuperas mana, cosa que le viene muy bien a Caixa, porque es mucho de gastar mana, es mucho de utilizar todas sus habilidades de continuo, ¿vale? La W, la Q, la E, incluso a la hora de meterte hacia alguien, pues te metes la ulti y le tiras todo el combo y tal, gasta mucho mana, así que en medio de una Team Fate a lo mejor le viene bastante bien. Y de las tres de abajo están, de las leyendas, Zapio Linaje, que es la tercera. Lo que da es robo de vida, es una runa que está vinculada al late game, digamos que al principio de partida hace muy poco, robas muy poquita vida, pero en el late game se aprovecha mucho más que las otras dos runas, ¿vale? Por eso mismo con Caixa se le suele pillar esa runa, porque Caixa es un campeón que no es de early game, es de late game, ¿vale? Tira más hacia el mid-late game, en early no es que sea muy buena, ¿vale? Por eso mismo, por su kit de habilidades, le es muy fácil farmear y eso, así que bueno, no suele sufrir mucho en línea, pero no es muy buena en early game, ¿vale? Por eso mismo se aprovecha más la runa del late game, porque entonces luego revientas. Y a la chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de table, o sea, seade más daño, más velocidad de ataque y luego armadura, ¿vale? Si le hubiera salido a lo mejor un support full AP y tal, pues a lo mejor se pillaba resistencia mágica por el tema del pokeo, pero vamos, se suele pillar armadura. Y bueno, vamos a seguir con el gameplay. Evidentemente, por si les hacen invade al blue, pues están dando un poquito de visión. Y pues nada, en cuanto al maximizar las habilidades, se suele maximizar, ¿vale? La Q, el tema de después de la E y la W, ¿vale? De últimas. La Q son los misiles. Y deciros también que la pasiva de Kai'Sa, os he dicho que cada básico mete un toquecito de plasma, ¿no? Vale, y deja marcado el objetivo. Tus aliados que inmovilicen a ese aliado también le añaden un toquecito de plasma, ¿vale? Que es algo que se me olvidó comentaros. Y es algo que hay gente que no sabe. Vale, se ha subido a la Q, ¿vale? Se suele subir la Q al nivel 1. Os comento, la Q tú la activas y es tan simple como el simple hecho de activar la Q, das a los enemigos cercanos con proyectiles, ¿vale? Sale unos cañones de, pues de, yo que sé, de la puta espalda o de lo que sea esa mierda que tiene, las putas alas esas. Y entonces, pues, han seis proyectiles, ¿vale? Se suelen repartir. Si hay tres minions, dan, son seis proyectiles, así que si hay tres minions, pues dan dos proyectiles a uno, dos a otro y dos a otro, ¿vale? Pero suele priorizar campeones a campeones, ¿vale? Si hay un campeón en tres minions, pues los proyectiles, los misiles suelen ir a por el campeón enemigo más cercano. Cosas a tener en cuenta, ¿vale? Tienes que estar muy atento de cuando subes al nivel 2. Si tú subes antes que ellos al nivel 2 en fase de líneas, bueno, pero esto vale en todas las líneas, pero sobre todo en bot. Si subes al nivel 2 antes que ellos, intenta aprovechar, porque entonces les saquéis un nivel y les saquéis una habilidad de más. Entonces las probabilidades de matar al enemigo aumentan o de gastar algún summoner. Como veis, ahora se ha subido la W, ¿vale? Pero se maximiza la Q, lo más suelo es que se maximice la Q. Y luego las habilidades pueden llegar a evolucionar, ¿vale? Cuando tienes determinados, cuando tienes a lo mejor, yo que decir, 100 puntos de AD o 100 de AP o 100% de velocidad de ataque, puedes evolucionar la Q, la W o la E, ¿vale? Pero eso os lo explico luego. Ahora lo que hay que hacer es eso, intentar mantener, intentar que real farmeen lo menos posible y tú no perder ningún puto minion, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es, si vas a DC y tu support tiene las bolitas azul que les rodea, se llama botín de guerra, ¿vale? Es un item de support, con lo que si el support la agitea a un minion, tú ganas, pues el oro es la experiencia del minion, ¿vale? Y el support también. Renta más con los minions que son los cañoncitos, ¿vale? Los minions gorditos, como se les dice. Con ese renta más, por eso mismo los support se suelen guardar al menos una esferita de esas o un botín de guerra, ¿vale? Para usarlos con el cañón. Aún así, si tienes dos o tres y tal, es mejor usarlos, en vez de con los minions estos, los hechiceros, los de a distancia, con los de hacha y escudo, vamos, los a melee, porque da más oro. ¿Ves? Es el cañoncito, ese gordito. Pues entonces, el botín de guerra que tiene el león lo tendría que usar con ese campeón. Luego, con Kai'Sa, en fase de línea, no se suele jugar muy agresivo, que digamos, ¿vale? Porque, como os he dicho, en early game tampoco es que sea un campeón de la hostia, es más de mid-light game. Pero bueno, si puedes tirar algún W a distancia y dar al campeón, pues perfecto. Lo que hace el W es, tiene un rango de la hostia, ¿vale? Y lanzas pues un proyectil, ni más ni menos. Si da la primera unidad que tú tienes el proyectil y la primera unidad que se interponga, pues esa la que das, ni más ni menos. Escala, sobre todo, con daño AP, ¿vale? Lo bueno de Kai'Sa es que es un campeón híbrido. O sea, si se juega tanto AD como AP. Es como, se tira más AD, pero lleva algún que otro ítem que también le favorece el tema del daño AP. Y lo que os dije, ¿vale? La W se suele utilizar para pokear también. A lo mejor, si ves que no hay minion delante, intentas dar al campeón con la W. Esa es la W, ¿vale? Ahí, por ejemplo, la ha fallado. Pero si le da un campeón, pues lo bueno es que le aplica el tema de plasma. ¿Ves? El tema de plasma, por ejemplo, ahora se tiene dos acumulaciones de plasma, ¿vale? ¿Veis que Leona ha stuneado a Graves y se le ha puesto una acumulación de plasma by the face? Mirad a Graves, ¿vale? Ahora Leona inmoviliza con la Q. ¡Pum! Y le mete una carga de plasma. ¿Vale? Es algo que mucha gente no sabe, lo que os dije al principio. Y ahora pues aprovechad de Graves a meterle... Vale, Real está muerto. ¡Uh! Vale, va. Mató a Leona al menos, pero bueno, no sé yo si les ha salido W. ¿Veis que le ha hecho? ¿Habéis visto el daño que le ha hecho? Porque veis las acumulaciones de sed, ¿no? De plasma. Ahora tiene una, dos. Ahora tres. Cuatro con el... Bueno. Cuatro con el Tamagaku y luego ya pues le mete el último básico. No sé si ha sido por la W que le... No sé si le ha tirado la W o ha sido por... Pero bueno, igual. Pues nada, como ahora Keisha va a vaquear y el super enemigo está muerto y Arreal acaba de morir y está en base, lo que les interesa ahora mismo es pulsar la línea cuanto antes. ¿Por qué? Porque todo este farm, toda esta oleada que veis de farm la va a perder el ADC enemigo bajo torre, ¿vale? Así que ese es oro y experiencia que te sacas tú por haber pulsado rápido la línea y tal. Por eso el jungla le ha ayudado también a pulsarla más rápido. Porque Keisha tenía que vaquear ya. Y por otra parte, pulsar la línea y toda tu oleada llega a su torre y entonces el ADC que no estaba en ese momento, pues pierde... ha perdido mucho oro y mucha experiencia. Vale, en cuanto a los ítems ha pillado la Lágrima de la Diosa, ¿vale? Para recuperar... no sé si se ve el click del ratón, pero bueno. La Lágrima de la Diosa, ¿vale? Que es el segundo ítem que tiene puesto. Que lo que hace es, pues eso, vas tirando habilidades y vas consiguiendo más cargas y más regeneración de mana, ¿vale? Ni más ni menos, es para eso. Se suele pillar en campeones que pokeen mucho y tal y gasten, pues eso, tienen muchas de sus habilidades. Y por ello gasten mucho mana. Por eso mismo Keisha o Arreal se lo suelen pillar. Por eso mismo Keisha también se queda un poco por detrás, porque la Lágrima no da daño, solo da mana y regeneración de vida y tal, y regeneración de mana querida. Y entonces te quedas un poco por detrás. Respecto a otros campeones como Lucian, que a lo mejor va un poco más agresivo, ¿no? Etc, etc. Uh, qué pena. Ahí Leona le ha tirado la E, pero nada, no le ha dado E real. Bueno, toma, ya son las narices que estoy constipado. Ah, por cierto, el efecto de plasma también sirve con lo Minion. Vale, ahí, ¿qué es lo que ha hecho Keisha, vale? Habéis visto el movimiento ese que ha hecho. Os comento, ¿vale? Se me ha olvidado para empezar explicaros la E. La E tú la activas, ¿vale? Y durante un rato te pones a canalizar, pero mientras canalizas te puedes mover. Lo único que no puedes es, no puedes atacar, ¿vale? Mientras estás canalizando, pero sí te puedes mover y más rápidamente. Se suele utilizar para posicionarse, porque después del canalizado atacas más rápido. Así que lo que se suele utilizar la E es para posicionarte, ya que corres más rápido. Y una vez se acabe la E, pues te pones a dar básicos porque atacas mucho más rápido, ¿vale? Es un 40% de velocidad de ataque, creo. Y luego está la ulti, ¿vale? La ultimate es, si un aliado tiene plasma, por ejemplo, el real ahora mismo tiene una acumulación de plasma, sed ninguna. Pues entonces puedes utilizar el tema de la ulti. La ulti es teletransportarte a un enemigo que esté, pues eso, marcado con plasma. Ya sea por un aliado que le haya dado o por ti mismo que le hayas dado. Como el real tiene una acumulación de plasma, se puede teletransportar a él, ¿vale? Tiene mucho rango la ulti. Y con la teletransportación, ¿vale? Es un círculo muy grande alrededor del enemigo. Y te puede teletransportar tanto delante suya, como detrás suya, como detrás suya, como a la izquierda. Depende de cómo te venga bien, ¿no? Por eso mismo, Kaisa es muy buena posicionándose. Y es que van de habilidades también. Tanto con la E como con la ulti. Y aquí, real tira la ulti y Kaisa lo que hace es tirar su ulti, pues para desplazarse y no comerse la ulti real, ¿vale? Como veréis ahora. ¿Ves? Ha utilizado la ulti con sed para eso, para moverse. Y ahí ha hecho el típico combo de, justo antes de que el enemigo se vaya, tirar los cohetes y la W. Ping, paz. La dog no la ha matado, pero bueno. Otra cosa a tener en cuenta, los cohetes, una vez los tiras, van sí o sí. Si tú tiras la Q, das al campeón y ese campeón hace flash, da igual, los cohetes ya le terminan dando por cojones, ¿vale? Me ha pasado muchas veces que gracias a eso termino matando a alguien. Que encima gasta flash, es una de anda. Pringao. Evidentemente se ha hecho el pico, ¿vale? Para tener daño y eso. Se suele pillar la Manamune, creo que se llamaba, ¿no? Moramanau, Manamune. No sé, es que me hago un puto lío con esos nombres, tío. Bueno, ahora lo veis. Y luego se suele pillar las botas como la Reva de Berserk o la Furia de Inso, ¿vale? Como tercer ítem. Se ha pillado eso, la Manamune. Creo que se llamaba, a ver, voy a mirar un momento. Sí, es Manamune, ¿vale? Es Manamune. Es que me lío con los nombres, tío. Lo sorry. Bueno, aquí tiene el máximo de acumulaciones Zed. Si le diera, pues le daño una hostia que flipas. Bueno, ahí ha sido un buen gankeo por parte de Graves. Y ya está. Ha sido deleteo a... Van a adiviar, ¿eh? Cuidado porque Zed tiene la ulti. La ulti de Zed te agarra, ¡fum! Y te la lleva y te manda un poco a tomar por culo, ¿no? Junto con él. Hace bastante daño. También la W de Keisha se suele utilizar para farmear, ¿vale? Si no llegas al minion y tal, puedes desde la distancia tirar una W y farmear, ¿vale? O bajo torres, si a lo mejor no te da tiempo a farmear bien y tal, pues yo que sé. A lo mejor puedes aprovechar un básico W, ¿no? Para cancelar la animación y aprovechar el tema del farm. Otra cosa que no os he dicho es que a los minions, que estén por debajo del 30% de vida, creo que es, los cañones les afecta más, ¿vale? ¿Por qué ha hecho el salto ese, Keisha, por la ulti, ¿vale? Es tan simple como... Ahí está, ¿vale? ¡No, coño! ¿Vas a... Ahí, como les dio con la W, tenía una acumulación de plasma, ya sea una, dos o tres de web, y entonces pues ha podido teletransportarse a Seth. Ha sido freaky, leso de canteo. Eh... Aún así, creo que no ha sido por la W que la do Keisha, porque el simple hecho de que lea una stun al aliado y tú estés cerca, le pone una marquita de plasma, y entonces ya Keisha aprovecha y tira de su ulti. Como os dije, vale, lo gordito se lo dejéis al su por siempre y cuando tenga las bolitas esas azul le dando vueltas, ¿vale? Y bueno, va a 2-0, así que va bastante bien. Pensad que una Keisha, si se fedea en early game, luego revienta, porque, como os he dicho, es una campeona. Habéis visto lo que le ha quitado, ¿no? Pues te cagas. Y eso que no le ha aplicado al final la pasiva, porque se ha quedado con las 5 acumulaciones, las 4 acumulaciones, y se ha quedado guay. De haberle dado un básico más, habría explotado eso. Mucho cuidado porque el Seth está roto, ¿eh? Yo siempre he dicho que el Seth es un cambio que está bastante roto. Vale, ahí se la han intentado hacer, ¿vale? Pero no les ha salido bien... No. No, no les ha salido bien. Si mata es real... Uy, qué pena. Pues a lo mejor sí les ha salido bien, porque si hay una doble del jungla, que es un Graves, ahora está muy roto y encima... Ahí se ha quedado con los dos buffos. Ahora lo que se ha pillado Keisha es las botitas, ¿vale? Las normales y otro pico, ¿vale? Iremos viendo la build que se hace. Vale, por cierto, acaba de evolucionar el tema de la Q. Si no me equivoco, ¿no? No se lo voy a decirte ahora mismo, la verdad. Pero bueno, en cuanto al tema de evolucionar la habilidad, lo que hace la habilidad es el simple hecho de que cuando tú tienes 100 de daño, esto es importante, cuando tú tienes 100 de daño, ¿vale? Consigues 100 de daño, puedes evolucionar tu Q, lo que hace que en vez de tirar 6 proyectiles, tires 12, ni más ni menos. Luego puedes, cuando consigues 100 de AP, 100 de poder de habilidad, puedes evolucionar tu W, que lo que hace es que a la hora de tirar el tema de la W, metes 3 cargas de plasma en vez de solo una, metes 3, ¿vale? Y si das un campeón enemigo, reduces un 70% la duración de esa W tuya, ¿vale? Y ahora sigo comentando. ¡Uh! ¡Bueno, esa ulti es real, tío! ¡What! ¡Uh, buen cronómetro ese! Usa el leona. Si no, se habría muerto por la torre. Espérate, tengo que verlo otra vez, que esa ulti es real. El real lo que quería hacer es, hay un truco con el real que es, tiras la ulti justo cuando estés canalizando la ulti para lanzarla y tiras el flash, ¿vale? Y entonces es como que la ulti sigue canalizándose. Digamos que, parte de ese canalizado, pues, lo anulas, ¿no? Es como, tiras la ulti para hacer flash y sigues corriendo mientras la ulti se está produciendo, ¿vale? Es un pequeño truco en el real y yo creo que lo ha intentado hacer y la ha salido mal. O es que es gilipollas y ha tirado la E en vez de... Es que lo ha hecho muy raro. La verdad, ahí yo creo que se ha puesto nervioso o algo y ha tirado la ulti andado al por culo. Pero bueno, está bien. 4-1 Bakaisa en early game, como os dije, no es un campeón de early, así que si vas bien, pues, la puta hostia. No tiene poti, se pilla la poción reutilizable, ¿vale? Tiene una carga, tiene dos cargas, ¿vale? Cuando las usas, bueno, tú usas una carga y te curas. Es como una poti normal, ¿vale? Y cuando vuelves a base, pues, vuelves a conseguir las cargas. Son dos cargas las que puedes utilizar, así que es como si tuvieras dos potis. Eso se suele hacer para no gastar tanto dinero en potis. Vale, el ADC se suele quedar con el guard amarillo, ¿vale? El guard amarillo que veis, hasta que acaba la fase líneas. Una vez rompe la torre, la torreta, ¿vale? Es cuando se suele cambiar al guard de lente de visión lejana, el guard azul, ¿vale? Es que mirad lo que me dice la puta caixa con los básicos, ¿eh? Ah, y por cierto, lo que os iba a decir, ¿vale? Luego el tema de la E es cuando consigues un 100% de velocidad de ataque, ¿vale? Pues entonces, digamos que al tirar la E, la propia E, que esto es lo interesante, te hace invisible, ¿vale? Es el mismo efecto, el canalizado, y corres más rápido y tal, y luego atacas más rápido y tal. Pero se le añade, por el evolucionado de la habilidad, se le añade el acerte invisible. Que imagínate una ADC que sale invisible durante un momento. Y lo bueno es que cada básico que das, después de usar la E, mientras la E está en CD, cada básico que das, baja creo que la reducción de enfriamiento de esa E un 0,5%. Así que, si consigues dar muchos básicos de usar la E, puedes usarla otra vez, y es un canteo. A lo mejor en medio de una team fight te puedes hacer invisible varias veces. Que eso es la hostia. ¿Veis por ejemplo, arriba, veis que sale una barrita amarilla encima de sus habilidades? ¿Veis que la W y la E sale una barrita? Ese es el porcentaje que tiene, ¿vale? De el... ¡Oh, un momento! ¡Uh, buena esa! Se ha metido bajo torre a tomar por culo, es que está muy fedeada. Esa barra amarilla, cuando se llena, es cuando consigues lo que te he dicho, ¿vale? Por ejemplo, la W 100 de AP, o en la E, pues, velocidad de... El 100% de velocidad de ataque. Cuando consigues esa... Cuando llenas la barrita amarilla, ¿vale? Cuando consigues lo que te he dicho, pues entonces puedes evolucionar la habilidad. Eso sí, a la hora de evolucionar una habilidad, se pone a canalizar durante un segundo. Así que no lo hagáis en medio de una teamfight, que he visto mucha gente en medio de una teamfight, te están peleando y se pone a canalizar y es en plan, ¿qué haces? No evoluciones la habilidad hasta que eso... Hasta que estés seguro de que no te van a joder. ¡Uh, buen heal y buen flash por parte de Leona! Buen heal de Kaiza. Va a salvar a Leona, que flipas. Y a ver, a ver... Con Kaiza intentar hacer focus a una misma persona, ¿vale? Para aprovechar mucho el tema de su pasiva. ¿Veis qué es que ves? Quita muchísimo con la pasiva. ¡Uh, buena W! La W suele usarse mucho, sobre todo para aquellos enemigos que se van a escapar. Justo la tiras y le das. Vale, Kaiza ahora lo que está haciendo es... Se ha ido a mid, una, porque había pelea y esas mierdas. Y otra, porque como han roto bot, lo que se suele hacer es... O bien se va top y se cambian las líneas. El de top se va a bot y el de bot se va a top. O se va a lo mejor a mid y se intenta romper la torre de mid. La cosa es hacerse objetivos. Otra cosa muy importante cuando vas ADC o support, vamos, cuando juegas en bot, es tener visión siempre en el Drake, ¿vale? Los Drake son muy importantes. ¡Uh, muy buena la hecha ahí! Muy buena, vamos a verla otra vez. Ah, por cierto, con... ¿Os acordáis que os comenté el canalizado de ahí a tirar la ulti? A ver, un momento. Vamos a ver esta pelea. Es interesante. Nah, está mortísima, venga, ulti de Syndra. Hasta luego. Os comento, ¿vale? Lo que os comenté de la ulti de Real, que canaliza y si haces flash, digamos que es como que desactivas la animación, es como que acortas la animación. Pues le pasa lo mismo a Kaiza con la W, ¿vale? Si tú tienes una W y justo haces flash, que es lo que ha hecho esta. Kaiza tiene W y flash y entonces se ha comido antes la W, ¿vale? Digamos que se ha comido un básico de gratis, creo. Si no recuerdo mal. Sale bastante más worth. Por cierto, Kaiza se ha pillado, como os dije, ¿vale? Se ha pillado Bogreva de Berserk, que le dan velocidad de ataque. Perfecta para ver el tema pasiva. Le va bien. Y se ha pillado Furia de Ginza, ¿vale? Que es un acumulativo, ¿vale? Cuanto más básico vas dando, pues al final más daño terminas haciendo. Perfecta para un personaje como Kaiza. Que está todo el rato pokeando el tema de la Q y básicos y demás. Eso junto con la pasiva de plasma, ¡juá! Terminas haciendo un daño bestial. Y como es un personaje híbrido, la Furia de Ginza se aprovecha mucho más con ella. Tanto AD como AP, pues. Por cierto, a ver. Como os dije, ¿vale? Se maximiza el tema de la Q, ¿vale? Y de ahí la E. Y la R, evidentemente, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Eso siempre, con cualquier campeón. El red, si vais jungla o algo, intentad dejárselo al ADC. Siempre y cuando vaya muy bien. Si el ADC vuestro no está haciendo nada o iba 05, 06, 07, no le deis el red. O lo que vosotros, porque a lo mejor la Proid soy mejor. Pero si tu ADC va bien, inténtale dejar el red. Al igual que si tu mid va bien, inténtale dejar el blue. Siempre y cuando use mana. Si es un mid que no usa mana, pues coño, te lo puedes quedar tú. Pero si vas con un mid, por ejemplo, que es una Syndra o algo así. Y tú vas jungla, pues intenta dejarle el blue. Si va bien en la partida. Es lo que os dije. Si va a 07, pues a lo mejor el blue no lo va a aprovechar. Y lo aprovechas tú más. Le pingas en plan a lo toma, queda todo lo que hace y ya está. Vale, aquí lo que hacen es, Syndra está pusiendo bot. Así que en breve llegará a la torre. Y aquí nuestra E. Intenta pusar la línea todo lo que puede, ¿vale? Pero nada, parece ser que están defendiendo bien. La putada es que tanto en mid como en top han perdido la torre. Y eso no ayuda. Porque como veis que la línea de top se pusea casi sola ahí. Y la de mid casi que también. Por eso en mid les cuesta más el tema del puseo. También porque están defendiendo mucho. Como os dije, ¿vale? A la hora de farmear con las Qs, intentar bajarle la vida a todos los minions. ¿Vale? Y cuando ya estén casi todos bajos de vida, tiréis la Q y entonces farmeáis a todos de una. Porque le hacéis más daño. Porque tienen poca vida. Que es algo que os dije antes, ¿vale? Que es otra cosa, que hay gente que no sabe, no sé por qué. Vale, muy buena esa leona. Ya sabéis que las inmovilizaciones de aliados marcan al enemigo con plasma. Así que nuestra amiguita, nuestro ADC, va muy bien con campeones que hoy movilicen mucho como leona. Hace muy, tiene muy buena sinergia. ¿Ves? En estos momentos, en los que no te puedes meter bajo torre, pues bueno, tiras una W como hace aquí. Y al menos consigues una Q o una Sista. Ya te va por culpa. Y así no te tienes que acercar tanto. Y como habéis visto, las teletransportaciones esas que hace rara, que de repente aparece la AD1. Es porque tiene, está marcado con tu pasiva. Y entonces puedes usar la ulti. Tiene bastante rango, como os dije. Te posicionas y... Ah, y por cierto, a la hora de usar la ulti consigues un escudo, ¿vale? Que se me olvidó decir. Oh, sorry. Consigues un escudo. Que la verdad es que está bastante, bastante chulo. Por cierto, ya tiene evolucionado tanto la Q como la E. Así que ahora, ¿ves? ¿Ves que se hace invisible? Acaba de tirar la E. Y mientras va correteándolo Naruto, porque pone así los brazos y parece Naruto corriendo, pues consigue invisibilidad. Y como os dije, después de esa... De esa E, de la canalización de la E, pues consigue la velocidad de ataque y se nota un huevo. Uh, ese flash bestial, ¿eh? Muy buen flash. Le ha jodido toda la E al Zepto. Uh, vale. No está mal, pero es que Sindra, como te tire la ulti, es que te comes toda la bola, macho. Pero lo ha hecho bien ahí, Kai'Sa. Lo ha hecho bastante bien. Ya sabéis que cuando consigues el total de mana del tema de la Manamune, pues se convierte en Muramana. Si no me equivoco. Yo ya tengo un puto lío con los nombres. Sé que Manamune es el ítem que se pilló, ¿vale? Veis que el segundo ítem que tiene ahora Kai'Sa en los objetos es un azul. Pues esa es la evolución del ítem que os dije de la lágrima de la diosa. Esa creo que es Maramune. Y la primera es Manamune. No, esa es Muramana. No sé, tengo un puto lío con eso, macho. Acojonante, tío. Pero bueno, da igual. Por cierto, se ha pillado Diente de Nashor, ¿vale? Porque Diente de Nashor le da velocidad de ataque, cosa que le viene de puta madre a Kai'Sa. Le da... Y es un ítem que le da tanto daño como AP. Digamos que ya sabéis que Kai'Sa es un campeón híbrido, así que el AP le conviene mucho también. Porque casi todas sus habilidades se hacen escalar tanto con AD como con AP, ¿vale? Ya se... Tiene al nivel 5 la Q y al nivel 5 la E. ¡Uh! Esa Syndra está muerta. Hasta luego, loca. Hasta luego. Por cierto, se pilla el cronómetro, ¿por qué? Sobre todo por Syndra. Porque la hace counter, ¿vale? Syndra cuando te tira la ulti te lanza unas bolas y te las comes sí o sí. Por mucho que hagas flash o tal, es como los misiles de esta. Una vez te comes la ulti, te la termina comiendo. ¡Qué reflejos! Esa Kai'Sa. ¡Qué cabrona! Pues eso, el cronómetro. El cronómetro la hace counter a Syndra porque cuando te tira la ulti te van todas las bolas a ti. Si te tiras el cronómetro, no te dan. Ya está. Toma por culo. El cronómetro es el último item que tiene ahora, ¿vale? De la build, para quien no lo sepa. Ahora se ha tirado el cronómetro porque le están haciendo focus. Muy buena, por cierto. Muy buen cronómetro. Pero bueno, ha terminado muriendo porque es que le han tirado todo. Pero ha sido worth, ¿por qué? Porque de ellos han muerto tres y Kai'Sa, pues, solo ha muerto. Bueno, ha muerto dos porque Syndra está muerta. Han muerto dos y en este caso solo ha muerto Kai'Sa. ¿Y qué pasa? Que como tu equipo aliado se ha hecho el varón, pues, perfecto. Porque mira, torre inhibir de gratis. A tomar por culo. Yo ahora no pelaría. Yo me iría de ser ellos. A otra línea pulsar a lo mejor a bot y romper la línea, la torre bot, como está haciendo Atrox. Es muy importante cuando tenéis el buff del varón, aprovecharlo, ¿vale? Con el tema de los minions. Porque fadís a los minions y rompéis más rápido las torres. Muy buena, Ileona. No sé, Syndra, no sé por qué coño se ha metido por ahí, sinceramente. Epic fail de Syndra ahí. Está la tilteada. Sí, está tilteada. Mira los ítems que tiene. Creo que no se ha comprado ninguno. En plan, está trolleando ya. Debe estar hasta la polla de partida o algo. Pues va 777. No sé si es un bug de la propia grabación o es que se ha vendido los ítems y pasa ya de jugar. No lo sé. Ni puta idea. Bueno, da igual. Se ha pillado el... ¿Cómo se llama? El cetro abisal, ¿vale? ¿El cetro abisal era? No, no. ¿Cómo se llama? Cetro de Relay, ¿vale? Que es el segundo ítem. Eso lo que hace es que cuando le das con una habilidad a un enemigo, pues lo ralentizas, ¿vale? Cosa que le viene muy bien a Caixa. Luego va con Códice Diabólico, que es el librito, que te da AP y te da CD. Te da reducción de enfriamiento. Y luego va con otro ítem que no he visto bien. Vale, con Varay necesariamente grande para darle... Le da 120 AP, creo. Si no me equivoco. Lo cual es un huevo. Ya está. Esto es un Gigi en toda regla. Por cierto, tiene el serafín, ¿vale? El serafín es el primer ítem que tiene en la build. Ah, no. Ah, no, me equivoco. Ya decía yo. ¿Qué cojones, no? El serafín lo tiene en Casio. Lo siento. Se me han ido los ojitos. Es más, ¿qué coño estoy diciendo? Joder, yo también. Madre mía. Siento el fail. Sin querer me he confundido de build. Y estaba mirando el tema de la build de Casio. Por eso mismo, el cetro de cristal de Rely, ¿vale? Lo tiene Casio comprado. Es lo único que me he equivocado. Y por un momento... Por eso, por un momento estaba diciendo, joder, que build más rara, ¿no? Porque el cetro de Rely nunca se pilla con Caixa. Pero por otra parte, dije, a lo mejor, yo que sé. Como está jugando con Qs y Ws, digo, a lo mejor es para ralentizar al enemigo. No se pilla con Caixa, ¿vale? Ese ítem. Se suele hacer la típica build de eso. De te pillas Manamune. Bueno, lágrima, Manamune. De ahí, Furiaginso. Reba de Berserk. Se suele pillar Diente de Nashor. Y Temsassi, ¿vale? Siento el fallo, chicos. Siento el fail. Es que me equivoqué a la hora de... Por eso, al decirlo de Serafín, ya me quedo en plan, ¿cómo coño tiene Serafín? Si va con Manamune. Ya hay Michuli. Vale, yo creo que se mata a Fiora. Ah, por cierto, ahí, cuando hace la mierda esa Caixa, es la W. Es que no sé por qué la grabación no sale. Por ejemplo, ahora, ¿ves? Ahora hace... Es que ha tirado la W, ¿vale? La ha fallado. No ha dado a nadie, creo. Pero no sé por qué la grabación no sale, la animación. No sé por qué no ha salido la W. Será un fallo de grabación, sin más. Pues no, ¿vale? Siento el fallo, ¿vale? Lo del Cristal de Relay, ¿vale? Qué pick fail, tío. Me he equivocado. Creí que Caixa era la tercera. Y no, estaba hablando sobre la build de Cassio, pero... Que por cierto, con Cassio el cetro de Relay es bestial. Porque Cassio está todo el rato pokeando con el tema de la Q y la E y demás. Y ralentizar con la misma es la hostia. Si ya de por sí ralentizas, con el que el Relay ralentiza mucho más. Si vas de ADC, siempre que puedas, quédate en Red, ¿vale? Si va muy bien la partida. Si no, como os dije, mejor la jungla. Pero intenta quedártelo. Otro más consejos, ¿vale? Cuando estéis puseando, cuando hayáis puseado mucho la línea. Las líneas, como ahora mismo. Tanto la de bot como la de mid. Intentar robar la jungla enemiga, ¿vale? Porque así es como que el jungla enemigo no puede hacerse su propia jungla. Y entonces les tiene que robar experiencia y oro a sus aliados. O sea, sí, a sus... A su equipo. Pero como no puede farmear, pues se queda en base. Y entonces roba minions a todo su equipo. Por así decirlo. Por eso es muy importante también, cuando puséis tanto las líneas y eso. Pues aprovechad y robadle toda la jungla que podáis. Al enemigo. Vale, han tirado TP en top. Creo que es un subrender, ¿eh? Porque en la Syndra está medio AFK. No sé qué coño está haciendo. Se fue AFK hace un momento y ahora ha vuelto. Yo creo que está tiltada. Muy buen cronómetro, la verdad. Le ha jodido... Porque la ulti de ese te pilla y cuando caes al suelo contigo te hace daño. Y justo al caer al suelo, pum, se ha puesto el cronómetro. Bastante bien. Por cierto, si se me olvida haberos dicho algo con Kai'Se y tal. Pues bueno, no pasa nada. Dejadlo en los comentarios, ¿vale? Si se me olvida comentar cosas. Dejadme también en los comentarios si os ha rentado este tipo de análisis. Y si os renta. Y con qué campeones queréis que lo haga. Yo por mí lo hago con los campeones que me pidáis. Con el perfecto. Además, se aprende bastante. Bastante. Solo con ver a estos pro players jugar con estos campeones. Y se ha terminado la partida. Ha sido un siguiente arregla. 16-4-2. Creo que ha quedado Kai'Se si no me equivoco. Bestial. Un mazo de kills. Un mazo de un poquito de assist y tal. Y ha muerto solo cuatro veces. Así que perfecto. La build que se terminaría haciendo. Al haberse pillado bar innecesariamente grande. Lo más seguro es que se pillase el Zonias. ¿Vale? El Zonias es el cronómetro que se pilló tal. Sumado al bar innecesariamente grande. Sumado al brazalete de la buscadora. ¿Vale? Se llama. Los tres ítems sumados. Pues pillas el Zonias. Y con el Zonias te da mucha paridad. Mucha armadura. Y a la hora de usarlo. Te haces invulnerable dorado. Como se hizo antes. Bueno. Es más. Ya lo tenía. ¿Qué coño? Por eso lo hice antes. ¿Vale? Es el tercer ítem que tiene. ¿Vale? Y. Pues que más deciros. Yo que sé. A la hora de terminar la build. Pues se suele hacer. O bien el ángel de la guarda. Por si muere. Así revivir. O bien se suele hacer el sombrero mortal de Rabadon. Para tener un muchísimo AP. Y aumentar el propio poder de habilidad. Porque la pasiva te da un más 40% de poder de habilidad. ¿Vale? Así. Además de darte una puta salvajada de AP. Así que nada chicos. Ya sabéis. Es un ADC muy muy divertido. Juegas tanto AD como AP. Es muy divertido. Yo me lo paso muy bien con Kai'Sa. Si jugáis ADCs. Es el típico ADC con el que nunca te aburres. Yo al menos siempre que juego con Kai'Sa. Lo juego bastante bien. En plan. Me gusta jugarlo. Me divierte mucho. Es un ADC que sí que es verdad. Que no es de los mejores ADCs en el meta actual. Pero sigue estando bastante roto. ¿Vale? Sigue siendo. Está bastante bien. Y lo que os dije. ¿Vale? Suele ir con campeones que tengan muchas. Muchas inmovilizaciones y ralentizaciones. Como Leona, Nautilus, Blitz por ejemplo. Pero por el tema de la pasiva también. Lo que os comenté al principio de la partida. Y pues nada más. Espero que hayáis aprendido algo con este. Con este análisis. ¿Vale? Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco. Agradezco los likes y los comentarios. Que es ahí donde veo si de verdad. Os rentan estos vídeos o no. Porque si no os rentan. Pues dejo de hacerlo. Si os rentan. Pues lo sigo haciendo. Y pues nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.